Hola, hola. En este vídeo os vamos a enseñar a hacer una corona de rey para el motín de arganda. Para ello vais a necesitar papel crespón rojo, goma eva dorada con purpurina, lápiz, tijera regla, tres tapones, pistola de silicona y barras. Vamos con el paso 1. En primer lugar vamos a cortar las tiras. Vamos a necesitar tres tiras. Una de ellas va a tener 26 cm de largo por 3, una segunda tira de 25 por 3 y una tercera tira que la vamos a aprovechar para medir el contorno de la cabeza. Esta última va a ser de 4 cm. Paso 2. En este paso vamos a recortar las tiras anteriores. Para ello nos servimos de unas tijeras. Y recordad que la tercera tira es la que vamos a utilizar para el contorno de la cabeza. Esta última es la más larga, la que estáis viendo en pantalla. Ahí tenemos ya las tres tiras recortadas. Paso 3. En el paso 3 vamos a doblar las tiras por la mitad. Nos ayudamos de las manos para marcarlo bien, incluso con la ayuda de un lápiz, porque esto nos va a venir muy bien para los pasos siguientes. Ahora vamos a colocar la tira más grande por encima de la más pequeña. Así vamos a hacer una especie de cruz, que nos va a venir muy bien, para servirnos de guía para pegar. El contorno de la cabeza también lo tenemos que hacer. Entonces vamos a cerrar el círculo. ¿De qué manera? Pues igual, sirviéndonos con la pistola de silicona y haciéndole el círculo cerrado. Ahora, el contorno de la cabeza, que es la tira más larga, la más larga de todo, hay que doblarla igualmente, mitad por una, mitad por otra. Esto hace que quede una especie de cuadrado en la sección de la pantalla que nos va a servir para formar unos vértices y poder coletar la cruz anterior. Y así ya tendremos hecha nuestra estructura. Vamos por el paso cuadro. Aquí vamos a utilizar papel Crescone, que va a ser lo que decolor a nuestra corona. Vamos a cortar dos tiras de 125 cm por 16. El papel Crescone, cuando cortes, no tiene por qué quedar perfecto. Es más, te va a sobrar un poquito. Así que luego el sobrante puedes cerrar el cortante. Cuando tengas todo el papel que has puesto pegado, vas a cogerlo hacia la parte de arriba y le vas a hacer como una especie de moniete. Corta el sobrante y después corta un círculo de goma y va dorado y se lo pegas. Paso 5 A continuación vamos a cortar seis tiras doradas. ¿De qué medidas? 3,5 por 25 de largo. En esta ocasión nos vamos a servir de la goma y va de purpurina. ¿Por qué? Porque esta va a servir para embellecer la corona. Y para el contorno de la cabeza vamos a necesitar una tira más larga de 4 cm de largo. Cuando tengas todas las tiras, de uno de los lados de cada tira, excepto de la tira más larga que es de la de la cabeza, vas a cortar las esquinitas. Y cuando tengas todas cortadas, ahí te lo muestro en cámara, lo pegamos al círculo de goma eva anteriormente recortado. Y cuando tengas todas cortadas, ahí te lo muestro en cámara, lo pegamos al círculo de goma eva anteriormente recortado. Paso 6 Y vamos con el último paso, que es el broche final de esta corona. Nos hemos servido de unos tapones de leche que son reciclados para hacer el embellecedor final de la corona. Los hemos forrado de goma eva y se me pasa a decirte que estos tapones los hemos pegado con silicona uno sobre otro. Después pega el taponcito sobre el centro de la corona y ya la tienes lista para lucirla entre todos tus amigos y amigas. Gracias. 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 Gracias.